Me llamo Hugo Ferran y nuestro proyecto es crear piezas funcionales para iros funcionales para la fabricación aditiva de piezas compuestas. Pues esperamos que nos den nuevas ideas y aproximarnos a los mercados para poder conseguir nuevos clientes para nuestra materia prima, principalmente. Pues creo que lo más importante que el aprendizaje que ha sido más importante es pensar en nuestra competencia, que hasta de nuevo estábamos haciendo. En principio todas las actividades han sido bastante recomendables. Cada uno te ha enseñado particularidades y yo creo que imprescindibles para la gente.